Predilectas del Sagrado Corazón Por misterioso designio, Jesús ha preferido manifestarse y hacer llegar su mensaje del Sagrado Corazón a través de almas de vida comprobadamente inocente, donde nunca ha habido espacio para el mezquino interés en el amor. Almas que han amado a Dios y a sus semejantes con mucha generosidad y disposición al sacrificio. Vidas ejemplares que de por sí son modelo y ejemplo de rectitud a toda prueba, dueñas de una fe inquebrantable y de un espíritu abierto a lo maravilloso del universo. Si nos detenemos un poco en la vida de ellas, desde muy temprana infancia, sus allegados notaron algo que las hacía especialmente sintonizadas con lo más bello y admirable de la tierra, incluso de las personas que convivían con ellas. Esta característica también se reconoce en todas aquellas almas que sin tener manifestaciones sobrenaturales del Sagrado Corazón de Jesús, han sido incondicionales y constantes devotas de él. Doña Lucilia, Santa Margarita María Alacoc, la Beata María del Divino Corazón, la Venerable Sor Josefa Menéndez, Santa Faustina Kowalska, han sido agraciadas con una devoción sobrenatural al Sagrado Corazón de Jesús y han tenido como factor común, en todas ellas, haber mantenido intactas su inocencia primaveral desde la infancia hasta la hora de entregarle el alma a Dios. ¿Qué vio Jesús en ellas, además de su inocencia, para hacerlas sus predilectas? Su capacidad de sufrimiento, discreción y enorme ternura para con el prójimo. Doña Lucilia, por ejemplo, nobilísima dama de la aristocracia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, se decía que poseía una enorme ternura y fue afectuosísima como hija, como hermana, como esposa, como madre, como abuela e incluso como bisabuela, pues vivió hasta los 92 años y llevó todos sus afectos hasta donde le fue posible. Poseía un amor rebosante no solamente para los dos hijos que tuvo, sino que se diría que para millares de hijos que hubiera querido tener y deseaba conocer. Tal vez y muy probablemente es por eso que hoy está atendiendo en la bienaventuranza de una paz celestial tantas peticiones haciendo favores desde los más pequeños hasta los más grandes, curaciones, socorros económicos, consuelos espirituales, protección en situaciones peligrosas y cientos de otros auxilios y ayudas de los que son muchas las personas que ya están dando testimonio. Pidamos a ella de manera particular y privada con mucha confianza y deseo de que pronto esté en los altares el reconocimiento de sus virtudes y sobre todo de su inocencia bautismal a la cual ella nunca manchó. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.